En esta guía aprenderá cómo exportar la lista de catálogo de cuentas. Haga clic en la pestaña Finanzas. Haga clic en la entrada de menú Catálogo de cuentas bajo el menú Catálogo de cuentas. Haga clic en el botón de la lista desplegable Más acciones para activar el menú. Haga clic en la opción de la lista Exportar a PDF. Aparece el catálogo de cuentas en formato PDF. ¡Felicidades! Ha completado la guía Exportar la lista de catálogo de cuentas.